Hacienda de Tierra Blanca José Francisco era el nombre de aquel rico potentado Igual robaba un caballo que una punta de ganao Una vez que lo agarraron con el cuerpo del delito Cargó con cinco rurales a tiro limpio el solito Con un balazo en el pecho es imposible escapar Hijo, sálvate si quieres, la sangre me quiere ahogar Quebradita, quebradita Imposible abandonarte, aquí quedamos los dos No se puede vivir tanto contra las leyes de Dios Me quedan cinco en la carga y seis en la carrillera Alcanzo a llevarse cuatro antes de que se muriera La muerte me está llevando, quisiera ser testamento Lo que les robe a los ricos no llega ni al diez por ciento Mataron a los Mendoza, la hacienda ha quedado sola Los bienes donde quedaron, nadie supo con la bola Alcanzo a llevarse cuatro antes de que se muriera